Todavía, todavía las luces de la farola están encendidas y este grupo ha ido en Santiago Uriarte, natural de Durango. Eso que está allá... ¿De dónde eras tú? De Navarriz. Ah, hombre, de verdad, no me acordaba. Santi Uriarte, natural de Navarriz, Don Jorge Fernández, Gato. ¿Eres Gato, no? Gato, Gato. Aquí, Don Valentín del Río, riojano. Los del coño, coño con los de Logroño. Y Julia, que llega desde Alcoy, Alicante. Son las seis y media de la mañana y Don Davido Arbero sigue con ese ánimo... Bueno, pero lo mío tiene mérito, porque la cámara se mueva. Estamos dejando... Caminando marcha atrás. Bueno, eso lo hacen mucho los japoneses, ¿no? Porque dicen que es una manera... Los japoneses dicen que es una manera andar mucho hacia atrás. ¿Por qué, Jorge? Porque son cangrejos. No, pero dicen que es una manera de hacer una especie de... Bueno, bueno, pues entonces, miremos hacia adelante. Bueno, estamos dejando a un lado Ponferrada, como digo, son las seis y media de la mañana. Nuestro objetivo hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo, por cierto? Trabadelo. Trabadelo, que son algo más de 30 kilómetros y el fin es hacer una etapa hoy. Todavía ahí al fondo, si ustedes se fijan, hay nieve en la montaña leonesa. Bueno, pues el objetivo, como decía, son llegar a Trabadelo para que la siguiente etapa, que es encuesta, se nos haga más llevadera. Bueno, pues ahí estamos, todo el equipo dispuesto y preparado. Y alguno más que nos encontraremos a disfrutar del mientras, a disfrutar del camino.